Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que estén sintonizando esta nueva misión de, por fin, hemos vuelto, después de unas pequeñas vacaciones involuntarias, a este ciclo dedicado a la mitología, llamado Con el hilo de Ariadna, que presento esta vez yo, porque por mí está falto de adjetivos para hablar de mi persona, básicamente. En cambio yo voy a decir que, como siempre, es una manifestación pletórica de divinidad, con sus nirios cabellos que alumbran este valle de lágrimas en el que transitamos, y genera temor entre los enemigos más pérfidos de la tradición, el señor Sebastián Porrini, a quien saluda en este instante. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, profesor? Todo bien, bien. Bien, contentos aquí, cada vez que nos reunimos a charlar sobre mi, bueno, cada vez que nos reunimos es una grata alegría encontrarnos, pero en esta ocasión volver un poquito a lo que, bueno, un poco saben, que estamos con mucho trabajo últimamente, y reunirnos, lo dijiste muy bien en el video, bueno, vos estás en una pequeña mini vacación, pero reunirnos es cada vez más difícil. Los horarios en común, claro. Los horarios en común, sobre todo. Cada vez que nos reunimos, grabemos la última página, que es como la nave madre, total, de mitología vamos a seguir hablando, entre otras cositas, ¿no? Los confiesos, los recreos que están ahí dando vueltas. Entonces, bueno, hoy vamos a retomar un poco el ritmo de la mitología, y hoy, Sebastián, hemos charlado largamente de cosmovisiones, de dioses, pero a mí me interesaría tocar, si se quiere, un tema que es común a varias mitologías, y que tiene un sentido, no sé si llamarlo un mitologema, no sé si tiene valor de mitologema, pero sí un tópico propio de la mitología, que tiene, por supuesto, no solo un sentido simbólico, sino también trascendente. ¿Y qué es el problema? O el tema de las metamorfosis, la transformación, el cambio de forma, ya de un dios en otra cosa, ya de un semidios, ya de un ser mortal, digo, muchos mitos, ya sean griegos, romanos, celtas, nórdicos, incluso mitos y leyendas también de los pueblos originarios americanos, de otras cosmovisiones, como la cosmovision de los sioux, por ejemplo, de las comunidades aborígenes de América del Norte, América Central, etcétera, tienen en algún momento de su devenir, de su desarrollo mitologemático, si se me permite el neologismo, algún momento en el que alguno de sus seres divinos o de sus personajes atraviesan una transformación. Ni hablar, por supuesto, del sentido que luego el concepto de metamorfosis va a tener en el siglo XX, a partir sobre todo de Kafka. Hoy en día la palabra metamorfosis es prácticamente ineludible al momento de pensar en la literatura, que digo Kafka, que está ahí, que se convierte en un horrible insecto. La mañana en que Gregor Samsa despertó, después de un sueño terrible, vio que estaba convertido en un horrible insecto. Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay una... No dice cucaracha. No dice cucaracha, pero bueno, es como, tampoco Adán y Eva comieron una manzana, en fin, ahí está medio iluminado. Pero ¿por qué, Sebastián, crees o creemos que es esencial, no esencial, pero sí fundamental, sí, saquémoslo por las dudas, se va a caer, pensar la metamorfosis como un tema o como hilo de diálogo en los mitos o en las mitologías? ¿Por qué es tan importante? Yo tengo algunas aproximaciones, pensar en la transformación como eje de algunos relatos míticos. En principio el tema es muy rico porque después va a derivar, por ejemplo, en el hecho de las máscaras, por supuesto. La transformación es, de alguna manera, una de las esencias de las tradiciones en torno de la cual una de las fundamentales es la transformación propia. Es decir, dejo de ser el neófito para ser el iniciado. De hecho, vamos a hablar de un tipo de metamorfosis muy particular en la literatura. Es decir, se es algo o se desconocía lo que se era hasta que se conoce, el conocete a ti mismo, bueno, la principal transformación sobre la base de algo que se va a iniciar como, no como nuevo, sino en el fondo es descubrir lo que propiamente se es. Las transformaciones en la historia de la religión, por decirlo de una manera, por simplificarlo, están ligadas fundamentalmente a una manifestación divina, una teofanía. Es decir, el dios se manifiesta y, por ende, toma cuerpo, toma una especie de imagen, una imago, y también toma un sentido fantasmático, en el sentido más antiguo del término. Se presenta y, por lo tanto, accede a una mirada transformadora. Y, en segundo lugar, las transformaciones que se provocan en los seres humanos, sean estos héroes o sean simples mortales, sobre la base de un conocimiento. Es decir, dejo de ser el que soy, para. Lo de las máscaras es mucho más rico, habría que trabajarlo desde otro punto de vista, porque también es un gesto de transformación, de metamorfosis. Me convierto en aquello que, justamente, quiero ser. Tiene que ver con las tradiciones Lupercalis de Roma o de Grecia, tiene que ver con las tradiciones guerreras del África, tiene que ver con las tradiciones chamánicas de muchas partes del mundo, pero, fundamentalmente, el término, ustedes saben, chamán es mongol, así que, de esas zonas de la Alta Siberia. Y tiene que ver también con las transformaciones que se producían desde el punto de vista de la casta guerrera. Muy importante, porque la casta guerrera asume la función de la... me permito decirlo, de lo móvil, ¿no es cierto? Es decir, frente a lo inmóvil que es la casta sacerdotal, la casta guerrera es el movimiento, es la acción y demás. Entonces, tiene que ver con la transformación. Si bien, obviamente, dentro de un canon de lo específicamente trascendente y específicamente metafísico. Por eso, los sacerdotes estaban ligados, en muchos casos, a lo guerrero, a lo activo, también. Pero bueno, vamos. Voy a empalmar con lo que decís y voy a citar, por lo menos, una tradición que es cara a mis afectos, valga la repetición, que es la mitología nórdica, ¿no? Si podemos encontrar esto que decís sobre la movilidad del guerrero. De hecho, si lo pensamos un poquito, y acá viene un poco de nostalgia y de melancolía, extrañamos mucho al querido Pablo Gisara para hacer nuestro ciclo. Pero bueno, también, imagínense si entre nosotros dos a veces se complica, Pablo, que vive bastante más lejos, uno, por lo menos este año, vamos a tener que secuestrarlo, traerlo desde sus dominios allá por el norte y que venga a grabar un héroe, un brujo, un rey. Que es la tríada, ya hemos hablado de esto varias veces, de hecho, hemos dedicado un programa, el arista o la punta del guerrero, un héroe brujo, un rey, un héroe en este caso, tiene que ver también con un estado primordial de transformación, no sé si metamorfosis propiamente dicha, pero ahí ya entramos en una instancia de transformación del espíritu y del cuerpo. Y si hay un ejemplo claro y cabal de esto es el de los berserkers, los guerreros que entran en estado de furor en la batalla dentro de la mitología nórdica. Si yo me permito leer un fragmento de nuestro libro, Cuando los dioses habitaban la tierra, dedicado específicamente a los berserkers. La furia del guerrero. En la antigua religión nórdica existía una serie de figuras asociadas a los misterios sagrados. Ya hemos hablado, por ejemplo, de la volva o de los adivinos. Tiresias, otro tema para charlar, ¿no? Hay un estado de posesión, de transformación. Quizás no física, pero sí metafísica. Que eso también, acá, perdón, hago el paréntesis. Por un lado tenemos las transformaciones propiamente metamórficas, por decirlo de alguna manera, cambio de forma. Ahora me gustaría leerles el poema del Acne, el soneto del Acne de Garcilaso, que está basado justamente en el tema. O, qué sé yo, Aracné, no sé. Mitos puntuales en los que hay un cambio de forma. Tiresias, de hecho. Tiresias. Por haber visto algo que no debía haber. Después lo losma. En fin. Pero aquí hay una transformación que podríamos llamar del orden metafísico, del orden del misterio. Los chamanes están incluidos en este grupo. El chamanismo de la era pre-cristiana asumió distintas formas. Entre las más comunes, especialmente entre los hombres guerreros, existía aquella asociada al éxtasis de la furia en batalla directamente conectada con algún animal totémico. Por eso hablábamos... Los lobos. Los lobos. Fraser tiene un hermoso capítulo dedicado a esto en la rama dorada. Sí, señor. Generalmente osos o lobos, efectivamente. Este tipo de éxtasis se daba particularmente en el contexto de ciertas iniciaciones formales de grupos guerreros. Y acá me permito hacer otra observación. A mí me interesa el tema de la metamorfosis por algo que dijiste con mucha claridad. Quizás no es transformarse en algo nuevo, sino es recuperar un estado primordial. Exactamente. El guerrero sale a cazar. Claro. Pero tiene que volver a un estado primordial. Merced a algún proceso mistérico de iniciación. Totalmente. Es la ingesta de algún hongo, de alguna bebida espirituosa, etc. Durante la era de los vikingos, estos guerreros chamanes eran conocidos como los berserker, es decir, los que portan la piel del oso. Iban a la batalla. En lugar de armaduras, vestían pieles de animales que ellos mismos habían cazado. Estos guerreros practicaban ciertos artes rituales que les permitían entrar en un estado de trance tan feroz que su furia en batalla era semejante a la del animal que representaban. Ingresaban al combate poseídos de un espíritu de lucha casi inhumano al punto de ser invencibles y de comportarse con el más primitivo espíritu depredador. Los berserker eran guerreros temidos, no solo por su ferocidad, sino también porque una vez en trance provocaban el terror entre sus oponentes. Volver al estado natural, efectivamente, es entender la conexión intrínseca que hay entre justamente lo mistérico, del mundo natural y lo humano. Entonces, este tipo de metamorfosis o de cambio de estado, cambio de forma, tiende a ubicarnos en la necesidad, o pensar en la necesidad, que el hombre mítico, o el inilo tempore, en la comodición mítica, necesitaba, bien digo, recuperar o entender esa relación que había entre los estados naturales, más primitivos, dicen aquí, más arcaicos, más originarios, y cómo hay un velo, ¿no? Es decir, el estado del, qué sé yo, de la vida en civilización, en sociedad, en comunidad, tiende a refrenar. En cambio, hay un tiempo sagrado, hay un momento sagrado en el que hay que recuperar, religar ese estado originario, ¿no? Exactamente. Como bien decías, incluso el enmascaramiento en la tragedia, es un tema interesantísimo, porque enmascararse es justamente tapar aquello que no queremos ver, por eso luego vendrá el terror pánico, ¿no? Ver a Dioniso en su máxima expresión, sin máscara, y nos ubica en un estado primitivo, totalmente, miedo primitivo. Bueno, el valor de la máscara, que sería para otro programa, ya lo vamos a hablar en su momento, que en latín es persona, es decir, piensen ustedes que la personalidad es una máscara, de acuerdo con la etimología, tiene un valor no solo para asumir una nueva función, sino también para esconder una función, es decir, las dos cosas, en tanto asumo la función de un lobo, por eso las máscaras de lobo, las máscaras después que van a traducirse en las máscaras de carnaval y demás, asumo la función de, pero también escondo la función que tengo, que es la que usa generalmente Dionisos, ¿no? La máscara en tanto esconderse. Y eso es interesante ver que en la literatura, incluso en la literatura contemporánea y muchísimo más, es un tema clave, ¿no? Estoy pensando en Yukio Mishima que tiene sus confesiones de una máscara con un grado notable de confesión en ese sentido de propia vida. Estoy pensando en Oknos, que significa máscaras, del querido Luis Cernuda, de quien nos ocuparemos pronto. Y estoy pensando, por ejemplo, en el mismo Ray Bradbury, en el comienzo de Crónicas Marcianas, cuando en el cuento Ilia, Il, el esposo de esta persona, de esta marciana, se enmascara para salir a matar. Es decir, la máscara es de alguna manera una transformación para esconder, en ese caso, ¿no? En el caso específico de estos tres elementos, es esconder, es conservar, es preservar algo que no se quiere mostrar porque, bueno, distintos motivos, ¿no? O bien porque lo que voy a hacer es malo, o bien porque los demás no deben ver esto, o bien porque, en algún sentido, estoy emboscado en una situación particular. La emboscadura de Junger. Claro, exacto. Ahora, la metamorfosis es, la del guerrero es voluntaria. Sí, sí, es un proceso de... El tema es cuando viene como castigo. Ajá, eso. O sea, está la metamorfosis como proceso propio de búsqueda de o como castigo. En la mitología griega, hay miles de casos, ¿no? Mira, el Diego citaba Aracné, ¿no es cierto? Dafne, ¿no? Que en Dafne es castigo y salvación, pero a la vez es una transformación que produce una enorme tristeza. Está bien, está convertida en algo maravilloso, pero es una enorme tristeza. Y en ese caso, el libro clave de todo esto es Metamorfosis, ¿no? del querido Ovidio. Ovidio, que acá lo tengo, en la edición de Iberia, cuando la editorial Iberia hacía libros muy sencillos desde el punto de vista de la edición, porque son libros que casi no diría que están en papel de diario, pero más o menos, muy sencillitos. Sin embargo, eran muy buenas las traducciones y estaban muy cuidadas en cuanto a la traslación del texto. Las Metamorfosis es un texto bellísimo. Para quienes puedan leerlo en latín originariamente, el verso de Ovidio es uno de los versos más perfectos. de hecho, yo creo que Ovidio es no solo en las Metamorfosis que es obra más conocida, sino en Lars Amandi, pero fundamentalmente en Las Tristias, es de una profundidad impresionante, no en Lars Amandi le costó que lo... tema aparte que ya hemos tratado en un programa que es el de Vintila Aoria. Exactamente, Dios ha nacido en el exilio. Exactamente. Vintila Aoria y Thornton Wilder. Estamos en cuarentena. Sí, estamos en cuarentena, pero es un programa que dedicamos a dos autores que realmente, si bien no hay ninguna relación desde el punto de vista ni de nacionalidad ni demás, lo hay desde el punto de vista de la temática. Los idos de marzo o las idos de marzo, cuando ya hablamos. Exacto. En el caso de las metamorfosis de Ovidio, les vuelvo a decir, es un texto que ya vayan a buscar, está en internet, se lo consigue perfectamente, son un caso tras otro. O sea, habría que leer los trece libros de las metamorfosis para poder ver todos. Pero quería tomar uno, por eso lo estaba buscando recién, en el que fuese castigo. Y es el caso del libro segundo, en el tercer, lo que podemos decir, del tercer capítulo del libro segundo, cuando cuenta que Júpiter, recuerda que estamos en la cultura romana, o sea, no es Zeus, Júpiter desciende a recorrer el mundo y habiendo visto a Calisto, la viola. Es decir, esto es muy típico de la tradición metamórfica griega, pero también de la tradición, ¿cómo? Porque el tema es cómo un dios se posesiona de un ser humano, el entusiasmo, el entusiasmo. Qué problema. Desesperada, Juno, de este nuevo adulterio de su marido, pretende vengarse en la mujer y en su hijo Arcas. O sea, fíjense, Juno, en vez de castigar al marido, que fue la otra pobre, estaba paseando, ¿no? ¿A quién castiga? Castiga a la pobre Calisto y la convierte en osa a la primera. Pero, ¿cómo la libera Júpiter? La convierte en una estrella. Por eso, la osa mayor, la osa menor. ¿No es cierto? Es decir, el castigo, en este caso, que está muy bien retratado, incluso el diálogo, cuando le dicen ninfa, ¿no? Que tiene todo un doble sentido en el caso del griego y del latín y hablemos, es la posesión de un dios por lo cual la posesión genera una metamorfosis en nombre de castigo. Ese castigo, ¿cómo se soluciona? No se vuelve atrás. Fíjense, no se puede volver atrás. Ya está. Juno la convirtió, a mí me sale era, perdón, pero Juno la convirtió en osa. Entonces, ¿qué puede hacer? Continuar la metamorfosis. ¿Me explico? Es decir, para volver atrás tendría que ser una transformación voluntaria y desde el punto de vista de no una intervención divina directa, sino a partir de un renunciamiento. En este caso es imposible porque la operación de un dios ya no es vuelta hacia atrás. O sea, la metamorfosis en este caso es irreversible en ese sentido. Pero sí voy a hablar de una que es reversible, que es muy famosa, que es El asno de oro de Apulés. Gran novela. ¿Qué gran novela El asno de oro? Yo la tengo, miren, muestro las ediciones para que vean que tampoco es que hay que salir a buscar, ¿no es cierto? No, se consigue fácilmente. La edición príncipe, claro. En este caso es una traducción española que hizo aquí en Argentina una editorial que se llama Planeta Agostini y se vendía en los tiempos. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda usted? Sí, me acuerdo, Planeta de Agostini. Hacían ediciones hasta de discos en una época. De discos de vinilo, de pasta. Eran otros tiempos. Ahora volvió el vinilo. Bueno, yo tengo el tocadisco y todo el mundo está enamorado de mi tocadisco. Hemos escuchado cosas de gravedad en ese tocadisco. Totalmente. Acá hay cosas que mejor no he escuchado. Jérgen von Karajansi mejor se dice pam, 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 pam. Exactamente. Hay otra que, claro. Y salíamos en helicóptero, viste, a tirar napalm. Exactamente, exactamente. Qué espanto. Bueno, yo, a ver, hablando del Asno de Oro, a quien habría que dedicarle un capítulo, un programa, realmente, y en algún momento por ahí lo hacemos, el Asno de Oro es una novela, no es un poema. Apulello, un gran escritor ya de la Roma posterior, narra, se perviste algo maravilloso, que es, en el fondo, una sátira, en torno de un misterio. son los misterios, ni más ni menos que decibeles. Quiero ser lo más claro posible. Ustedes me dirán, ¿cómo es esto? Bueno, a ver, la religión romana, si la podemos llamar de una manera, era absolutamente una puerta de apertura a todo lo que viniese. ¿Sí? De hecho, así como los griegos podían incorporar dioses, y de hecho lo han hecho, los romanos incorporaron Apolo, por ejemplo. No tenían un Apolo, entonces lo incorporan como Apolo, con ese nombre, claramente. De hecho, venía de Grecia, así que era espectacular. Cuando el imperio se convierte en una institución, digamos, de la famosa Pax, y convierte a Europa en una unidad, las distintas tradiciones, menos el cristianismo, porque era un problema, y menos el judaísmo, que eran religiones nacionales, y por lo tanto, si bien el judaísmo aceptado y con sus propias reglas en Palestina, el cristianismo va a ser otro inconveniente, las tradiciones en torno, por ejemplo, egipcias, medio orientales, incluso de carácter ibérico y demás, empiezan a ingresar al imperio. ¿Y se convierten en qué? En misterios. Es decir, se convierten en días reservadas para iniciados en torno de determinadas verdades, verdades reveladas o verdades mistéricas, por decirlo de una manera. Por ejemplo, a ustedes les sonará los famosos misterios eleusinos, de los cuales se ha hablado mucho y hay muy poco para decir, en realidad. Siempre lo digo, creo que con 12 páginas se puede resumir los misterios eleusinos porque no se sabe más. Lo poco que sabemos lo ha dicho Esquilo. Hay un mitólogo muy famoso, contemporáneo que lo hizo en menos páginas allá por el 2012. Un hermoso libro. El fulgor mítico era. Y ahora, si Dios quiere, va a ser reeditado y revisado, aumentado. Ampliado. Sí, hay más material. Ojalá. Te agarró el faretismo. Sí, bueno, sí, estoy bien. Edición corregida y aumentada. Muy bien. Un saludo para Ángel. Que está en España. En este momento. Un querido saludo a todos los amigos que tenemos en España. A toda la banda. Exactamente. Todos. Iniciando por Guillermo y César y Juan y todos. Apuleyo, ¿qué hace? Toma justamente esto y como forma de estar en realidad mal iniciado porque en realidad está atisbando lo que es una iniciación, es castigado y convertido en un burro, en un asno. ¿Sí? La novela es muy divertida. Pero ojo, segunda lectura. Primera lectura, cómico. Segunda lectura, ahí vamos más allá. Esa transformación como castigo es una búsqueda del héroe, no quiero decir de un héroe guerrero, sino de un héroe iniciático hacia un saber mayor. ¿Por qué? Porque es un burro. O sea, es peor. Ha sido degradado. Entonces, ustedes saben que el simbolismo del burro tiene toda una carga, tiene todo lo que tiene que ver no solo con la sumisión y demás. De hecho, Cristo entra en un burro en Jerusalén, sino fundamentalmente sobre el concepto de lo que se sabe. Porque él tiene su psique, su conciencia metida en ese burro. O sea, sigue siendo, sigue pensando como es, pero no puede más que rebuznar. Entonces, tiene que buscar la salvación. Esa salvación va a venir por medio de un símbolo enorme que no quiero contarles para dejarles el tema. Es decir, en este caso, la metamorfosis es de castigo porque la que se tiene que dar es interior. No se accede a un misterio a los golpes ni se accede a un misterio por atisbarlo, sino que se accede pasando una serie de pruebas y purificándose. El asno de oro es una novela bellísima que va más allá de todo esto que les estoy diciendo, pero el sustrato clave es una religión mistérica en esa Roma imperial que tiene fundamentalmente una, entre comillas, tolerancia a aceptar todas las tradiciones. De hecho, los ritos de Memphis, Misraim y demás llegaron en ese momento y se está dando algo que es fundamental que es el conocimiento del hermetismo. En ese momento todas las tradiciones alquímicas y herméticas están llegando hacia Grecia, hacia Roma desde el Egipto originario. Bueno, un poquito para... No quería... No, no, está muy bien, claramente digo, ahí tenemos las dos vertientes, como bien decía Sebastián, la metamorfosis elegida, la del guerrero que entra en furor en el caso de la mitología nórdica. Luego, como bien decís, hay un enorme caudal, un enorme caudal, perdón, de metamorfosis, como bien planteás en tanto misterio iniciático que tiene que, que conlleva per se una transformación ya no solo física, eso sería la superficie, sino metafísica. Exactamente. Más allá de... Luego hay tradiciones como la mitología o la tradición folclórica celta, irlandesa, generalmente, que tiene una dimensión poética muy linda. Estoy pensando en Tua Macherel, por ejemplo, el poeta que se convierte en un ciervo. Estoy pensando en Oishin, que se convierte en un hombre muy anciano, cae del caballo y duerme por 300 años. Digo, no hay en la mitología, por lo menos en este tema de la metamorfosis, un mero artilugio para, digamos, enriquecer el texto. Fíjate, yo quiero leer, por eso te lo pedí. Como Garcilaso, Garcilaso de la Vega, Proto, el que tenés marcado. El que tengo marcado acá. Fíjense lo que dice, el soneto 13. A Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que al oro oscurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban. Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar crecer hacía el árbol que con lágrimas regaba. ¡Oh, miserable estado! ¡Oh, mal tamaño que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba! Es decir, la autotransformación tiene un sentido en este caso por supuesto metafísico. Es un soneto que recupera que yo podríamos hablar de, como se dice, de renacentista y qué sé yo qué. Pero también me interesa pensar esto como la... Me interesa muchísimo la relación con retornar al estado natural. Y quiero cerrar con la gran metamorfosis del gran dios Ñamandú en la mitología guaranítica que se autogenera como árbol fundante y por algo toda la tradición guaranítica está sostenida como bien dice Egon Shaden antropólogo y mitólogo portugués brasileño, creo. Dice, los guaraníes son los teólogos del monte. Claro. Entender la mitología guaraní es entender una teología del monte en tanto que el dios fundante se metamorfosea con la naturaleza. No quiero caer en el caucismo de la casa común y toda la huevada esa que anda dando vueltas respetables si se quiere, pero sí una dimensión otra vez como bien decía Sebastián de un misterio que nos tiene que enraizar justamente y no desarraigarnos el hombre no nace de un repollo hay una condición natural y en ese sentido muy bien analizado el tema de Apuleyo el tema de Ovidio podemos citar que se yo también Odín que se metamorfosea en animales podemos pensar en Zeus también que cada tanto se transforma en tantas cosas la lluvia y el cisne la lluvia Atenea en toro para Atenea que se yo Atenea sobre todo y ahí viene otro tema que lo dejamos picando que es el tema de la metamorfosis la máscara y el disfraz bueno claro el disfraz elementos claves el disfraz porque no se puede decir tal como o sea la verdad no se puede mostrar tal como es porque sería terrible sería terrible y esto lo entendieron entonces ¿cómo hacemos? y bueno camuflamos exactamente terribilis es locus iste decían los latinos ¿no? este lugar es terrible y poniéndolo en lugares sagrados claro es decir siempre la manifestación tiene que venir velada en algún sentido ¿no? piensen incluso en la tradición hebrea ¿no? Dios se le manifiesta a Moisés en un azar exactamente o lo envuelve en nubes porque sería destruir el viejo ejemplo no es cierto de Zeus con Selene y demás pero la clásica versión del castigo de la revelación entonces el enmascaramiento el disfraz fundamentalmente incluso la búsqueda personal incluso la ceguera ¿la ceguera? en Tiresia pienso en Saulo de Tarso ¿no? siguiendo la tiene que haber no puedo ver no claro lo que es porque si lo viera tal como es no resistiría exactamente entonces tiene que haber un trabajo simbólico no puedo verlo una representación de en todo caso nunca una metamorfosis es simplemente un cambio de forma un cambio de estado no totalmente tiene que haber un viaje totalmente tiene que haber un viaje incluso llevándolo a mitologías muy lejanas porque estamos rondando bueno Diego vos trajiste a la mitología guaranítica en el caso de la mitología japonesa cuando Izanagi desciende a buscar a Izanami al mundo de los muertos es imposible que la vea del mismo modo que vos me digas Orfeo Caneuri dice por supuesto por supuesto es el mismo mitologema pero el tema clave es no ver porque si ve lo que va a ver es horroroso y se manifiesta de esa manera se manifiesta de manera horrorosa no se manifiesta como luz se manifiesta como noche se manifiesta como espanto se manifiesta como algo que es terrible como bien decían el deignos de los griegos esta idea de la manifestación de lo terrible la transformación la metamorfosis voluntaria es de camino a en cambio la manifestación del dios hacia los hombres es de muchas maneras o bien como castigo o bien porque no te estoy preservando es lo que hace el héroe cuando se a ver Diego los efectos del travestismo bueno por eso hablaba del disfraz aquí les estamos pensando en ese momento en el que deja de ser para convertirse en el mismo Zeus o el mismo escondido escondido de su padre Cronos para que pueda crecer y pensemos también en Dionisos Dionisos el dios que a su vez es vestido de mujer para que pase desapercibido de la furia de era ahí dejamos picando el tema pero yo sumo Odín Odín es el padre el old father es el se viste de mendigo pero también para poder ejercer el arte del sailor de la adivinación y de manejar el odor la verdad manifestada en la palabra claro los dioses se le burlan porque es un arte femenino entonces tiene que moverse con cierto entonces es también un estado de transformación totalmente ya no tanto física metafísica sino de a ver como decirlo de representación símbolo sí 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 exacto el carácter simbólico del travestismo sí en las tradiciones los chamanes por ejemplo los chamanes se en el caso de ciertas sociedades son femeninos son femeninas directamente pero en el caso de ser un varón se traviste claro porque es el poder femenino a ver no quiero ser desagradable pero lo que me posee es el carácter de la divinidad entonces he de recibir he de ser el vaso de contención ¿no es cierto? de todo eso por lo tanto asumo la condición femenina aunque no lo sea ¿no? es decir es una transformación y en esas transformaciones por ejemplo estoy pensando en la preservación cuando Atenea vuelve viejo a Ulises ¿no? o a Odiseo me he dicho ¿no? para que vuelva a Itaca ¿no es cierto? y no sea reconocido las transformaciones son infinitas podríamos seguir citando en la tradición rusa ni hablemos en Circe en animales en cerdos en perros como castigo como castigo claro claro en la condición más más laxa más desagradable ¿no? o pensemos en temas más simples digo como el mitologema sigue vivo y lo decimos siempre en la tradición piensen ustedes en los cuentos populares en los cuentos populares en los led de marée de France por ejemplo el príncipe en sapo el príncipe en sapo ¿no es cierto? ¿cuántas veces? bueno muy bien esa transformación el castigo de la bestia en la bella y la bestia exactamente que se transforma merced a una rosa y bueno y ahí podríamos citar como la cultura popular o la no popular digamos el cine contemporáneo sobre todo el cine pensado no sé Disney Pixar vos has visto más de una película valiente hay una revitalización es un mitologema claramente después veremos hacia dónde deriva todo esto por supuesto ese es otro tema pero bueno llegamos a un recodo del laberinto de la mitología hay que seguir no perdamos el hilo no lo estamos perdiendo así que bueno gracias Sebastián lindo tema lindo tema infinito infinito pero ahí tienen algunas líneas para seguir pensando y por supuesto aportando aquí en los comentarios no se olviden abajo tienen el link para suscribirse a la revista para aportar si quieren aportar quienes están aquí en Argentina tienen un nuevo formato nos pueden conviar un cafecito un cafecito un cafecito es una aplicación muy parecida a Patreon a Paypal en la que ustedes perdón pueden ingresar a la plataforma y donar voluntariamente un cafecito dos cafecitos tres cafecitos a un precio realmente oneroso es más barato que un café por si quieren contribuir a la adquisición de libros o a la adquisición de combustible de tabaco estamos tomando agua estamos tomando agua porque bueno estamos un poco a pico seco y es muy temprano todavía sí, sí es muy temprano pero bueno Cafecito Paypal Patreon lo que ustedes quieran a voluntad ustedes saben que este canal no está monetizado perdón por el autobombo pero no podríamos monetizarlo porque YouTube nos bajaría automáticamente por la música por los derechos y porque no tiene sin cuidado así que quien quiera colaborar ahí tienen los medios la revista por supuesto también se pueden suscribir vamos por el número 9 importante ya que estamos nuestros libros se consiguen en Argentina por la editorial Sofía Sofía Casa Editorial que tiene distribución aquí en la zona de Buenos Aires en Paraguay en la librería Quijote Escultura en el shopping Mariscal en Asunción y en ediciones Matrioska fundamentalmente todo lo que esté por fuera de ese circuito no sugerimos que lo consigan que lo compren porque ya hemos sido víctimas bueno más que nada Sebastián de alguna tropelía de ciertas plataformas selváticas que están haciendo algún tipo de manejo los prevenimos porque es en perjuicio de ustedes en realidad nosotros no nos benefician nada el tema es que han subido algunos de nuestros libros de manera fragmentada o sea se van a encontrar con errores de impresión que no existen en el original de Matrioska y en el original de Sofía Casa Editorial Sofía para la Argentina Matrioska para España y América Latina y bueno y el mundo puede llevarlo donde fuere pero no es una cuestión quiero que les quede claro no es que nosotros queremos ganar o demás sino ser honestos si estuviese en otra plataforma de manera legal y completo les digo no hay ningún problema pero lamentablemente está incompleto y mal editado por eso hubo esto viene a colación porque hubo una hermosa crítica a un libro a los otros a mi libro y quien lo leyó lamentablemente claro lo consiguió de manera legal en una de estas plataformas pero estaba plagado de errores así que bueno nada basta avisos parroquiales gracias por estar ahí nos vemos el lunes en la última página y el jueves seguramente en alguna tropelía tropelía nos vemos chao adiós gracias chao ches ches Gracias.